Hola, soy RoboQuartz, su experto TotalQuartz. Al igual que el señor Pérez, usted se preguntará, ¿por qué debo ajustar el nivel de aceite? Es necesario para garantizar la vida útil del motor y evitar un deterioro y desgaste irreversibles. Veamos cómo realizar esta operación que debe repetirse cada 2.000 kilómetros. Primera etapa. Verificar el nivel de aceite. Necesita un par de guantes, papel absorbente y un embudo. Asegúrese de que su vehículo se encuentre sobre una superficie plana. Deberá haber apagado el motor un minuto antes. Para verificar el nivel de aceite, jale de la varilla de medición amarilla o anaranjada localizada cerca del motor. Limpie completamente la varilla y vuelva a colocarla en el tubo. Espere unos segundos antes de volver a retirarla para verificar el nivel de aceite. Los niveles mínimo y máximo se encuentran indicados en los extremos de la varilla. Si el nivel es inferior a la marca mínima, debe agregar aceite al cárter. La mayoría de los vehículos cuentan con un indicador luminoso de alerta en el cuadro de mando. Si una luz enciende el indicador, deberá detenérselo antes posible para verificar su nivel de aceite y ajustarlo de ser necesario. Segunda etapa. Ajustar el nivel de aceite. Asegúrese de elegir el lubricante recomendado por el fabricante. Para ello, consulte la libreta de mantenimiento de su vehículo. Luego, desenrosque suavemente el tapón del depósito para agregar el aceite. Verifique nuevamente el nivel y repita la operación varias veces de ser necesario hasta que el aceite alcance el nivel máximo sin superarlo. Después, vuelva a colocar el tapón. Ya está listo para conducir con seguridad. ¡Hasta el próximo consejo! ¡Gracias! ¡Gracias!